Pues buenos días, lo primero es excusar a mi compañera Susana García, que en unas citas médicas pues la han impedido acompañarnos aquí. Hoy queremos presentar las propuestas de Más Madrid Ganar Móstoles para los próximos presupuestos generales de la ciudad para el año 2020, dentro de la lógica de nuestra organización política, de tender la mano para acuerdos que sirvan para mejorar la calidad de vida de la gente y hacer política útil, ya sea desde el gobierno o desde la oposición. Un acuerdo presupuestario basado en acuerdos en contenidos programáticos concretos. Lo que proponemos es un acuerdo de mínimos, dejamos un amplio margen para las propias propuestas del gobierno municipal, pero sí queremos poner encima de la mesa las que nosotros consideramos imprescindibles para sumar el voto favorable de Más Madrid Ganar Móstoles y abrir un proceso de negociación imprescindible para un gobierno minoritario como es el actual gobierno municipal de Móstoles. Desde Más Madrid Ganar Móstoles siempre vamos a anteponer el interés general al interés partidista o al interés personal y por eso ponemos negro sobre blanco por escrito nuestras propuestas para facilitar nuestro voto favorable en una propuesta de presupuestos que tiene que ser necesariamente expansivo después de dos ejercicios con superávit, el último, el anterior, con una liquidación de más de 12 millones de euros en positivo, además de la liberación de una cantidad importante de dinero de deuda que va a permitir tener un margen mayor de 9,5 millones de euros al año durante los dos siguientes ejercicios. Son propuestas articuladas en seis bloques, propuestas basadas en la ampliación y la mejora de los servicios públicos, la transición ecológica, la apuesta por la vivienda pública y social, que es una necesidad absolutamente perentoria para los sectores más vulnerables de nuestra ciudad, el feminismo e inversiones basadas en reivindicaciones de la ciudadanía mostoleña. Son propuestas rigurosas cuya eficacia ya está probada en distintos municipios de nuestro país. Esas propuestas, que paso a desglosar a continuación, son las siguientes. Algunas de ellas son acuerdos previos a la propia aprobación de los presupuestos, como por ejemplo lo que se refiere a las retribuciones de los cargos públicos y cargos de libre designación. Básicamente lo que pedimos es que se cumpla en sus justos términos la moción aprobada por unanimidad en el pleno del pasado 24 de octubre y sea de aplicación a partir del próximo 1 de diciembre. Una propuesta que básicamente basa en recuperar las retribuciones del mandato anterior, homologar los cargos de libre designación a lo recogido en esa moción, como por ejemplo que todo cargo de libre designación o cargo de confianza tiene que tener una cualificación específica para el área en el que va a trabajar y algo muy importante, la eliminación de los cargos de confianza encubiertos, es decir, aquel personal municipal al que se le hace una atribución, una asignación arbitraria de complementos salariales para desempeñar tareas de confianza política, sumando así más cargos de confianza de los establecidos por la ley. Además de eso, también proponemos uno de los acuerdos que puede ser ejecutado con carácter previo y que tiene que ver con la transparencia y publicidad institucional, fundamentalmente porque creemos que actualmente no se cumple lo establecido en la ley 29 barra 2005 de publicidad y comunicación institucional. Las propuestas para que se produzca el cumplimiento de esta ley es la creación de un órgano colegiado, de una comisión de publicidad y comunicación institucional con representación proporcional de todos los grupos municipales con representación en el ayuntamiento. Una comisión que deberá establecer un plan anual de publicidad y comunicación institucional que debe especificar como mínimo, basado en la ley 29 barra 2005 y en el Real Decreto 947 del año 2006, todas ellas leyes aprobadas con gobiernos socialistas, el objetivo, el coste previsible, el periodo de ejecución, las herramientas de comunicación, el sentido y destinatario de los mensajes, organismos y entidades afectados. Como decimos, estas dos propuestas, la que tiene que ver con retribuciones de cargos de confianza y cargos públicos y con transparencia y publicidad institucional, pueden ser perfectamente, deben ser, de aplicación previa a la aprobación de los presupuestos. Las demás propuestas que consideramos imprescindibles para dar nuestro apoyo a los presupuestos generales del año 2020, tienen que ver en primer lugar con la recuperación de servicios públicos. Es el momento de establecer un plan de municipalizaciones con fechas, características de los contratos y costes a asumir. Este plan ha de contemplar como mínimo los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos. Consideramos que este es el momento adecuado para llevar a cabo la municipalización de la limpieza viaria y recogida de residuos. Por tres motivos. El primero, porque es un contrato que actualmente está prorrogado hasta diciembre de 2020. Por tanto, el gobierno municipal tiene la capacidad y el tiempo necesario para planificar estratégicamente esta recuperación de un servicio público, esta municipalización. El segundo es que han desaparecido de los presupuestos generales del Estado las disposiciones generales, aquellas cláusulas conocidas como cláusulas antimunicipalización que estableció Cristóbal Montoro para evitar este tipo de procesos y que fueron revocadas por el Tribunal Constitucional en el año 2018. Y el tercer motivo es que actualmente la empresa concesionaria de la limpieza viaria Móstoles, Urbaser, tiene un proceso penal abierto en los tribunales, en los juzgados de Móstoles por graves incumplimientos del contrato suscrito con esta ciudad después de que en el mandato anterior se acreditase el uso de maquinaria para hacer trabajos fuera de nuestro municipio sujetas al contrato de Móstoles. Esto además permite organizar mejor el servicio, distribuirlo para poder acoger los nuevos retos por ejemplo la limpieza viaria y la mejora del servicio tanto de limpieza viaria como de parques y jardines por ejemplo en el barrio Móstoles Sur, Pau 4 si el servicio eres tú quien lo diriges tienes mucha más capacidad de organizar las rutas y las plantillas en función de las necesidades de las que se tiene actualmente. Además la maquinaria está completamente amortizada y la municipalización permitiría apostar por maquinaria más sostenible y que cause menos molestias a la ciudadanía. Es famoso el caso de las sopladoras de gasolina que se utilizan y que generan muchas molestias en muchos barrios de nuestra ciudad pues trabajan a horas tempranas, incluso los fines de semana generan un gran escándalo y actualmente hay maquinaria mucho más moderna que podría sustituir a esta para reducir ese impacto en la ciudadanía. Creemos que también se debe llevar a cabo la municipalización de los contratos de parques y jardines por los mismos motivos de los que estamos hablando también es un contrato prorrogado y por tanto también se puede llevar a cabo. Estas dos propuestas se suman a las de transparencia y publicidad institucional y las retribuciones de los cargos públicos y de confianza que he comentado anteriormente y también en torno a las empresas públicas consideramos imprescindible proceder al rescate del Instituto Municipal del Suelo garantizando los puestos de trabajo de la plantilla. En el mandato anterior se hizo un trabajo importante de reducción de deuda pero todavía está pendiente el rescate del pabellón Andrés Torrejón para poder reiniciar las obras en cuanto se resuelva la situación judicial de la actual empresa constructora. Creemos que el Instituto Municipal del Suelo debe recuperar definitivamente el motivo de su objeto social que es la construcción de vivienda pública y social y para ello proponemos que se dote de un plan de inversiones a partir del año 2020 que dedique un mínimo de dos millones de euros anuales a la construcción de vivienda pública y social. Toda la construcción de vivienda que se está llevando a cabo en nuestra ciudad es vivienda privada inaccesible e inasequible para grandes sectores de la población mostoleña y por tanto después del saneamiento económico que se ha producido en los dos últimos años en el ayuntamiento hay que apostar por la recuperación de la vivienda pública y social. Igualmente creemos que la transparencia en materia de contratación de personal tiene que llegar también a las empresas municipales y que por tanto éstas se deben someter a los principios constitucionales de acceso a la función pública eliminando la arbitrariedad en la selección y contratación de personal para evitar que las empresas municipales se conviertan en colocaderos al servicio del político de turno. La publicidad y comunicación institucional que se lleve a cabo desde estas empresas municipales también estará sujeta a la comisión de publicidad y comunicación institucional regulada en el plan anual de publicidad y comunicación del ayuntamiento de Móstoles. Por último sobre las inversiones para el presupuesto 2020 y las ordenanzas fiscales. Proponemos un total de inversiones de aproximadamente 7 millones de euros las cuales son asumibles para el ayuntamiento las inversiones en el capítulo anterior estuvieron en torno a los 13 millones de euros ni siquiera hacemos propuestas que agoten la capacidad inversora de nuestro ayuntamiento y nuestras propuestas en este sentido son como ya he comentado establecer una inversión plurianual mínima de 2 millones de euros anuales para el periodo 2020-2023 para la construcción de vivienda pública y social una dotación presupuestaria con recursos propios para la construcción del centro polivalente del centro cultural y juvenil del PAU 4 dado que el plan de inversiones regional al que estaba sujeto en un principio sigue completamente paralizado la adquisición de suelo para recinto ferial fuera del casco urbano creemos que ha llegado el momento de terminar con las molestias y con la generosidad ya mostrada por los vecinos del entorno del parque fincaliana trasladando el recinto ferial a una zona periurbana esta propuesta además estaba recogida en el programa electoral tanto del PSOE como de Podemos como de Más Madrid ganar móstoles la dotación presupuestaria suficiente para la construcción y puesta en marcha del nuevo centro de protección animal y la dotación presupuestaria suficiente para la rehabilitación y ampliación del centro de acogida a mujeres víctimas de la violencia machista este es un servicio esencial que debe ser protegido cuidado y mejorado por un gobierno progresista comprometido con el feminismo a continuación también hacemos varias propuestas relacionadas con el plan de emergencia climática como una dotación presupuestaria de 300.000 euros para seguir ampliando el programa móstoles composta relacionado con la reducción de residuos y emisiones de CO2 una dotación presupuestaria de un millón de euros anual para continuar la transformación de parques públicos a un modelo de bajo consumo de agua y alta resiliencia al cambio climático establecer una inversión plurianual mínima de 1,5 millones de euros para la transformación de la flota municipal de vehículos y maquinaria con criterios de bajo impacto medioambiental y acústico una inversión mínima de un millón de euros anuales en la mejora térmica de los edificios municipales los cuales siguen teniendo aspectos muy mejorables en cuanto al consumo energético dando prioridad a la sustitución de cerramientos obsoletos en los edificios de mayor uso que son los colegios públicos y la creación de la oficina de rehabilitación energética de la vivienda adscrita al instituto municipal del suelo que incluya un programa estratégico de promoción de energías renovables en el municipio con una dotación presupuestaria mínima de un millón de euros anuales para la constitución de un fondo de financiación reembolsable destinado a las comunidades de vecinos y a la mejora de la rehabilitación de un parque de viviendas de móstoles bastante envejecido el último bloque de propuestas que presentamos tienen que ver con las ordenanzas fiscales creemos que ha llegado la hora de introducir en las ordenanzas fiscales la fiscalidad verde como mínimo las siguientes propuestas la reducción o exención en el impuesto del ICIO para las obras de mejora térmica y reducción de impacto energético del sector residencial el incremento de la fiscalidad a los automóviles más contaminantes la extensión de las bonificaciones del IBI por la instalación de sistemas de aprovechamiento solar ya sean térmicos o fotovoltaicos tanto a empresas como al sector residencial llegando hasta el 50% de la cuota íntegra del impuesto y también la reducción progresiva del IBI por certificaciones energéticas de las viviendas siendo la reducción del 20% para viviendas con certificación de clase A del 16% para viviendas de clase B y del 12% para viviendas con certificación energética C este es el bloque de propuestas que consideramos mínimos para un acuerdo de mínimos un acuerdo para atender la mano para hacer política útil y para poner por delante de los intereses de los partidos el interés general de la ciudadanía mostoleña que bajo nuestro punto de vista y en consonancia con nuestro programa electoral pasa por la extensión de los servicios públicos la transición ecológica y energética el feminismo y la recuperación de la vivienda pública y social nada más si tenéis alguna pregunta bueno le voy a decir que este proyecto para decirlo propuesta para presupuestos es una propuesta de mínimos y que esperáis negociar los presupuestos con el partido socialista y podemos que son los que están actualmente en el gobierno mi pregunta es ¿se va a negociar con ellos pese a que la alcaldesa no le apose siga en el cargo? nosotros creemos que vamos a seguir trabajando seguimos pensando que no le apose debería de dimitir pero por encima de no le apose están los intereses generales de la ciudadanía mostoleña y la necesidad de hacer políticas que sean útiles para la gente nosotros presentamos propuestas de carácter programático más madriganar mostoles ni se plantea volver a formar parte del gobierno municipal mientras siga encabezado por no le apose pero lo que sí vamos a seguir haciendo es trabajando por una política útil basada en propuestas en contenidos programáticos que consigan mejorar la vida de la gente de nuestra ciudad que es para lo que nos pusieron aquí entiendo entonces que si no recogen esos próximos presupuestos estas medidas que ustedes han dicho que son de mínimos no apoyarían esos presupuestos claro nosotros lo que hacemos es tenderle la mano al partido socialista y a podemos para discutir de política concreta nos sorprende que no se haya producido ninguna llamada por parte de ninguno de estos grupos para negociar nada teniendo en cuenta que es un gobierno que está en minoría que no reúne los votos necesarios para sacar adelante sus políticas evidentemente quien quiera contar con los votos favorables de más madrid ganar móstoles se tiene que sentar a negociar con más madrid ganar móstoles a nosotros somos mucho más de cocinar dieta mediterránea que de comer comida prefabricada en un burger con más madrid con más madrid Gracias.